9 y 12 de la mañana, seguimos en desayunos informales y ahora nos vamos rumbo a Fray Ventos. Sí, porque como les contábamos al principio, Carlos Estigarribia es el ganador de la cuarta edición del premio Reaching You al docente uruguayo 2022, que lo que hace es reconocer las prácticas innovadoras en el ámbito educativo. Él es director del Liceo 3 de Fray Ventos y creó junto al resto del equipo una forma distinta de gestionar el centro, se basa en el trabajo colaborativo, trabajan con organizaciones inteligentes, juego, tecnología, una forma diferente a la que llamaron pedagogías multipropósito. Queremos saber de qué se trata esto, qué es la pedagogía multipropósito y cómo trabajan también en ese Liceo de Fray Ventos para que se haya llevado este premio al docente del año. Así que muchísimas gracias por haber venido, gracias por estar acá, Carlos Estigarribia, recordamos, director del Liceo número 3 y ganador del premio Reaching You. Muchas gracias a ustedes, un agradecimiento en nombre a la organización Reaching You. Bueno, hiciste un montón de preguntas, vamos a ver cómo nos organizamos. Vamos de a poco. Sí, en realidad Pedagogías Multipropósito surge como denominador, como nombre de esta propuesta, yo te contaba fuera de cámaras, en el año 2014. Nosotros utilizamos desde siempre un recurso magnífico que tiene la ANEP para todas las instituciones de educación pública, que son las páginas web institucionales. Precisamente veníamos trabajando con estas distintas formas de responder a los problemas que se nos presentan todos los días, respuestas que encontramos en teorías, en documentaciones, preguntando, tratando de encontrar respuestas en colegas de Uruguay y del mundo. Publicamos en la página web las acciones, ya estábamos trabajando con estilos de aprendizaje como una de las teorías que nos ha dado una gran respuesta a una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Cómo aprenden los alumnos? Esa es una de las primeras interrogantes que nos hemos hecho desde siempre, es decir, ¿cómo aprenden? Y cuando la ciencia te va dando oportunidades de que esas respuestas sean más exactas o lo más exactas posibles, allí abordás trabajos. Estilos de aprendizaje es la teoría mundial que nos enseña, de alguna manera, cómo aprenden los alumnos. Venimos trabajando con estilos de aprendizaje y en el 2014, Domingo Gallego y Catalina Alonso, creadores de la teoría mundial de estilos de aprendizaje, en ese momento rectores de la UNED, la Universidad de Distancia de Madrid, nos invita a exponer en el Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje en la Universidad Pontificia de Lima. Yo siempre esto lo destaco, es decir, no hubiera sido posible el contacto con estos dos maravillosos investigadores mundiales sin el uso de un recurso que la UNED provee para todas las instituciones. Y ahí le tenemos que dar un nombre a nuestra propuesta de trabajo. Y ahí es que surge Pedagogías Multipropósito como denominador de esto, que se empezó a construir en el año 2000. Ya llevábamos 14 años de trabajo abordando las distintas necesidades. Yo siempre insisto en esto, cada uno de los artículos que hemos logrado publicar este año es un capítulo donde encontramos alguna respuesta y eso nos ayudó a trabajar mejor. Y el trabajo en clase con los niños, ¿cuál es la diferencia con el abordaje tradicional de una clase con, no sé, 25, 30 alumnos, cada uno con sus particularidades, en fin, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el trabajo en clase, en primer lugar, lo primero que tuvimos que resolver para llegar al trabajo en clase, es decir, evidentemente esto se va haciendo en forma dinámica, ¿no? Digo, no, no es que esperá que yo resuelva esto y después trabajá. Lo primero que tuvimos que resolver es cómo organizar un centro en forma coherente y que dé respuestas a todas las necesidades. Porque cuando tú dices trabajo en clase, yo uno de los capítulos lo titulamos Mil niños, mil realidades diferentes, diez mil niños, diez mil realidades diferentes. Y allí una de las primeras respuestas fue Organizaciones Inteligentes, de Peter Senge, que es una gran publicación que hoy ya tiene casi 60 años, dirigida a empresas gigantescas y que nosotros la tomamos, la vamos adaptando y hoy la llamamos Organizaciones Inteligentes y sus posibilidades de aplicación en el sistema educativo. El trabajo en clase se aborda hoy teniendo en cuenta los conceptos de que la inteligencia funciona por la emocionalidad. Entonces, el trabajo en clase empieza a ser positivo cuando el profesor o cualquiera de nosotros nos encontramos con los brises y le decimos buenos días, buenas tardes, una sonrisa, un golpe de puño, es decir, esos códigos tan lindos que tiene la adolescencia de comunicarse y empezamos a establecer vínculos. El vínculo en lo que tiene que ver con el funcionamiento emocional de la inteligencia es la puerta de entrada a los aprendizajes. Yo siempre le pregunto a la gente que me hace esta consulta y en clase, acuérdate de la escuela, acuérdate del liceo, ¿con qué profesor, con qué maestra aprendías más cómodamente? ¿Con la que no te saludaba o con la que entraba al aula y ya una sonrisa, un saludo? Eso responde a la realidad que hoy la ciencia nos dice que nuestra inteligencia es emocional. Si ya en el primer abordaje, en el encuentro con los alumnos, estableciste ese vínculo positivo de aprendizaje, ya todo va a empezar a funcionar mejor. Carlos, ¿tú cuántos años hace que te dedicas a la docencia? 42. Imagino que en este largo trayecto, debe haber sido muy movilizante, no solo que te reconozca una fundación internacional, tu trabajo, tu localidad en el interior, sino me interesaría preguntarte cuál es el valor personal al que le das a toda esta situación y al impacto que tú ves que dejas en los niños, ¿no? Esto es bastante difícil de describir lo que tú me decís, porque es un montón de emociones maravillosas que se han reunido. En primer lugar, bueno, el disfrute de que un trabajo que hemos venido elaborando con tanta gente es incontable. Es decir, yo tomo contacto, tú me preguntas más, yo tomo contacto con la educación en forma directa a los 18 años. Allí me invitan, siendo deportista y me gustaban los brises y siempre organizaba cosas en los ámbitos en donde estaba. La CJ de Paisandú me invita a ser parte del grupo de líderes de la CJ. Y después, en 1974, me decido a iniciar mi carrera como maestro. Y ahí siempre sigo enganchado de una u otra manera con la educación. Ahí aparece algo interesante y es que tu perfil no es que vos fuiste alguien que hizo el IPA y terminó convirtiéndose en docente y viene desde ahí que es el camino más tradicional. En realidad vos primero, bueno, fuiste líder de la CJ, después fuiste maestro y después hiciste el ICEF, el Instituto Superior de Educación Física. Ahí es que entras en la educación secundaria, si se quiere. En realidad entro en la educación secundaria en el año 79, antes de iniciar la carrera de educación física. En aquel momento estaban los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles, los JADES, y con el título de maestro se me habilita para ser docente de equipos de voleibol y de básquetbol liceales. Ahí ingreso al sistema y ahí me moviliza más todavía las ganas de ser profesor de educación física. Comparto dos grupos maravillosos que gracias a la tecnología nos hemos reencontrado, mis compañeras maestras desde hace 45 años y mis compañeros profesores de educación física, dos generaciones, la generación 74 como maestro y la generación 81 como profesor de educación física, que esto de lo maravilloso de la tecnología nos está permitiendo también día a día estar compartiendo cosas. En ese largo recorrido que empezó en los 70, al Uruguay pasó mucha cosa en el medio hasta hoy. ¿Cuál es su balance? Porque el tema está permanentemente sobre la mesa. Estamos bien, estamos horribles ahora con la prueba PISA. ¿Cuál es su balance? Yo le voy a decir como lo siento, yo agradezco haber sido hijo de la dictadura. A ver. ¿Por qué? Porque eso, y además haber sido hijo de vasco alemán. Sí, sí, y haber sido hijo de vasco alemán. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y la vida me ha ayudado a decir, pa, hoy estamos mal, pero seguramente si nos acomodamos y si nos valemos de la ayuda de otros y si nos reforzamos con otros otros, mañana vamos a estar mejor. Y eso nos ha permitido llegar acá con este disfrute de este momento que, bueno, respondiendo un poco más, ¿no?, digo, a tu pregunta, es imposible describir con palabras porque lo que se siente, después de haber hecho el preparatorio en el año 72, después de haber ingresado a magisterio en el año 77, no te voy a narrar por qué salí de maestro, por qué dejé, tuve que dejar el magisterio, y después de haber encontrado una respuesta a mis intereses personales, de desarrollo personal en el ICEF, y luego esta oportunidad de ya haber transitado una vida como profesor de Educación Física y como director con más de 5.000, 6.000 adolescentes, pues, bueno, realmente hoy se disfruta mucho y... ¿Qué es lo que agradece de toda esa peripecia tan dura? La vida. La vida. Es la vida. Lo que aprendió. Lo que aprendí, porque la vida me lo ha permitido. Y lo que pudo enseñar. Yo tengo acá un libro que nos acercó Carlos, que es Pedagogías Multipropósitos, justamente donde él explica el método de trabajo, si se quiere, que lleva como subtítulo Propuesta de Gestión Cooperativa en la Educación. O sea, estamos hablando de una propuesta de gestión en la educación. Usted es director, en realidad, en este momento de un centro. Esa es una idea que no siempre la asociamos. En general pensamos que la enseñanza viene en ese ejercicio del docente directamente con los alumnos. Usted está un paso más atrás y es en la gestión del centro educativo para generar el entorno y el marco en el cual los aprendizajes puedan darse. ¿Cómo es esa coordinación con el equipo docente generando una comunidad educativa que pueda efectivamente llevar adelante un ambiente en el cual se pueda aprender mejor? El rol más importante y más lindo a partir del año 2000 como director es lo que tú decías. Entonces, nuestro cargo nos impone tratar de generar oportunidades para que los docentes trabajen cómodos, bien, con sus recursos, con sus necesidades. Generar también recursos para que los estudiantes que llegan al liceo tengan las posibilidades de capitalizar sus intereses de aprendizaje. Así Peter Fens dice una cosa que para mí es impresionante y que hay que sostenerla todos los días. El ser humano necesita realizar un buen trabajo y el buen trabajo lo necesitan disfrutar los estudiantes, lo necesita realizar el docente, lo necesita realizar el funcionario de mantenimiento de los liceos y administrativos de los liceos que si trabajan en un liceo, sí, tienen una tarea específica administrativa y de mantenimiento de liceo, pero son docentes también. Porque precisamente Domingo Gallegui, Catalina Alonso, Jone, también lo comparte Peter Senge, el aprendizaje es aprendizaje por la experiencia. Es decir, aprendemos si tenemos oportunidades de encontrarnos con situaciones de vida que nos proveen de elementos para que nuestro cerebro, nuestra inteligencia, los tome y produzca aprendizajes. Pero hoy los directores de los centros tienen las herramientas para poder llevar a cabo efectivamente experiencias innovadoras o generar ambientes en los cuales el proceso educativo se pueda dar de la mejor manera o les faltan herramientas? Bueno, en realidad dentro de 500 años van a faltar también. Es decir, siempre van a faltar. Eso sin duda. Yo quiero ponernos en contexto. La educación pública del Uruguay es el organismo público que tiene la mayor cantidad de funcionarios. No hay ningún otro y la mayor cantidad de instituciones. Si UTU, primaria, secundaria, lo sumamos, no hay ninguna otra institucionalidad del país que tenga tantos sitios de trabajo y tantos funcionarios. No me animo a darte un número, pero lo tengo muy cercano. Entonces, en este país, que es el único país del mundo que provee educación pública desde que inicias al sistema hasta tus últimos años de la vida, porque hoy la educación pública a nivel adulto es la única en el mundo y después que tuvimos esta apertura de conocer el mundo, lo podemos confirmar. Tenemos la mejor educación pública del mundo. ¿Que necesitamos más recursos? Sin duda que necesitamos más recursos. Está escrito en Pedagogía en Multipropósito alguna de las cosas que imperiosamente necesitaríamos que se integren a los recursos de la educación pública. ¿Por ejemplo alguna? En primer lugar, la condición laboral del docente. A mí me preocupa mucho la condición laboral del docente. Si tú la buscas, hay un cuadro que nosotros publicamos en donde hoy los docentes, para hacer su sueldo, necesitan 40 horas de trabajo. Es decir, con menos de 40 horas, tiene que... Con 40 horas está bastante bien. Pero en esas 40 horas, un docente de matemática que atiende 5 horas por grupo, necesita 5 por 8, 40. 8 grupos. A 25 promedio, estamos casi en 300 brises. Un profesor de ciencias, para hacer sus 40 horas, tiene que atender 12 grupos por 25 alumnos. Y un profesor de música y educación visual y plástica, dibujo en secundaria, tiene que atender 20 grupos para hacer sus 40 horas. 500 alumnos. Y un reclamo histórico que nosotros le venimos planteando al Estado, bien, tú tienes un docente, un funcionario, con 500 o con 300 alumnos por semana. ¿Cuánto le pagas, aparte del tiempo de dar clase, de entrar al aula, de solucionar todos los aspectos, de conocer? ¿Cuánto le pagas para? Desde la dirección, organizamos un grupo para aplicar CHAEA, el Sistema de Investigación de los Estilos de Aprendizaje. Perfecto. Una vez que investigamos, y uno por uno, ¿verdad? Individualmente a cada URI. Eso lo podemos hacer desde la dirección. ¿Ustedes lo tienen eso? Eso lo tienen, lo tenemos. ¿Investigan cómo enseñar? Sí. La herramienta se llama CHAEA, propuesta por Domingo Gallego y Catalina Alonso. Ahí nos dice que cada URI aprende preponderantemente en un momento de su vida, en el momento que estamos haciendo la aplicación de CHAEA, mejor activamente, reflexivamente, activo, reflexivo, teórico y pragmático. Son los cuatro grandes estilos de aprendizaje, cada uno con sus características. Esa información se la volcamos al docente. Bueno, mira, tú tenés 25 alumnos, tenés tantos preponderantemente activos, tantos reflexivos, tantos teóricos, tanto pragmáticos. Ahora, entre todos, o tú, empezá a pensar qué tenemos que hacer con cada uno de ellos. Pero para pensar qué tenemos que hacer con cada uno de ellos, para preparar la próxima clase, respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto tiempo de vida semanal hoy le paga el Estado a cada docente para atender? 300 alumnos, 200 y pico alumnos, 300 alumnos o 500 alumnos según la asignatura. 90 minutos por semana. Si dividís 90 minutos por semana en 500, estamos en muy pocos segundos de tiempo rentado para que necesariamente tenga. En organizaciones inteligentes, el tiempo de preparación, el tiempo de pienso, el tiempo de análisis, el tiempo de encuentro con los colegas. Somos un mundo que, a partir de Mandela, con la creación de Software Libre, vivimos colectivamente. Es decir, la gran explosión tecnológica del mundo surge a partir de que Mandela, cuando llega a la presidencia de la República de Sudáfrica, crea Ubuntu. Ubuntu es un término africano, no sé si lo conocían. Ubuntu, ¿qué hace Mandela? Contrata a las mejores inteligencias mundiales para que creen un software que no tenga costo y que tenga imposibilidad de término de desarrollo. Es decir, Ubuntu se está desarrollando en forma permanente todos los días. Ha hecho posible el Internet que hoy tenemos. Eso que precisa, tiempo rentable. El docente precisa que le paguen tiempo para pensar, para programar, para reunirse con sus colegas, para llevar adelante y para llegar al aula diciendo, he logrado construir algo que a mis gurises les va a servir mejor. Los docentes uruguayos son los mejores docentes del mundo. Pero ocurre esto. Cada docente uruguayo, me incluyo, le robamos tiempo a la familia para volcárselo a nuestra profesión. Y eso no es un equilibrio lógico en la vida de cada ser humano. Los que más sufren en este momento con los buenos docentes son sus familias, son sus hijos. ¿Los directores de liceos como usted necesitan más autonomía para fijar la currícula, para los métodos? ¿Es un tema que está en discusión permanente? No, yo te diría que... A ver, todos los seres humanos en realidad convivimos con grupos de trabajos y ahí hay que establecer diálogos, hay que establecer acuerdos y los directores tenemos que establecer acuerdos con los inspectores. A veces nos cuesta un poco más, a veces nos llevamos de acuerdo enseguida, a veces discutimos hasta convencerlos y bueno, pero esa es... Se puede hacer. Se puede, eso es parte de la vida, ¿no? Estigarribe, a brevísimo y cerramos. Estamos en las puertas de una transformación educativa. ¿Tiene pensado tratar de comunicarse con las autoridades, contarles sobre este proyecto? ¿Han tenido algún encuentro? Las autoridades lo conocen al proyecto. De hecho, esta bibliografía ya estaba en manos de las autoridades hace bastante tiempo. Richie Yu nos permite ahora tener un encuentro mano a mano con la totalidad. Personalmente, Jennifer Cherro, como directora general de secundaria, es una de las primeras que recibe y es una de las primeras que conoce nuestro trabajo porque fue inspectora de literatura de nuestro liceo en sus tiempos de inspectora. Quiere decir que nos conocemos... Te puedes imaginar, yo estoy desde el 79 en secundaria, nos conocemos mucho con todas las actuales autoridades. Bien, ¿tiene esperanza que lo tomen? Mira, no solo esperanza, sino que nosotros en el 2015, con el apoyo de INACOP, que recuerda que también, yo lo expreso, tenemos una de las mejores leyes de cooperativismo del mundo, donde le impone, no es que le propone, le impone la ley de cooperativismo a INACOP brindar apoyos para el desarrollo de proyectos educativos de calidad. Lo venimos haciendo, trabajando con INACOP desde el 2014. Venimos recorriendo el país contando pedagogía multipropósito antes de tener esta bibliografía, ya lo habíamos hecho. Nuestro compromiso con Richie Yu es volcar el 50% del premio, que son 2.500 dólares, en recorrer el país para contar esto y bienvenido sea, si sirve en algunos otros lados. Estía Ría, muchísimas gracias, director del liceo número 3. Muchas gracias. Fray Beto, sí ganador del premio Richie Yu al mejor docente del año 2021. Feliz placer. Muchas gracias. Muchas gracias.